hola qué tal familia de montante del viaje familia nos encontramos por aquí por los lados de la circunvalar por esto es un vídeo de prueba que estamos haciendo con una nueva adquisición que tenemos aquí para el canal familia si vemos que la calidad de imagen un poco más diferente de lo que tenemos lo normal así que familia espero que se nos acompañe y vivan este recorrido por toda la circunvalar y le pido un poco de disculpas por el audio porque a veces la brisa también siempre con el ruido siempre es un poco barro nosotros vamos por aquí por los lados de la circunvalar llegando al semáforo de la entrada del barrio la paz de barranquilla nosotros seguimos nuestro recorrido y más adelante nos vamos encontrando con la bomba de terpel y más adelante que la bomba de terpel se encuentra el barrio el pueblito familia espero que te guste este vídeo te queda hasta el final pero que lo comparta la me gusta de un vídeo de apoyo que estamos dándole aquí con una nueva adquisición del equipo de trabajo que familia vamos para adelante y monta en el viaje con nosotros suscríbete o siguen donde no estés viendo dala me gusta y deja tu comentario y comparte este contenido vamos para adelante mi gente ya bien lo que nos hagan es bueno lo que nos envie es un poco de no a la misma una al menos una al menos la al menos el una al menos la al menos la al menos el la al menos hay que ir allá ¡Suscríbete! 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 ¡Soy, soy! Quizás me recuerde como viajando ¿Hay un depo novedero? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!